La charla se llama Testeando y Desarrollando. La verdad no sabía cómo ponerle, soy muy malo para ponerle nombres a las cosas. Mi nombre es Patricio Rodríguez, pero todo el mundo me dice Pato, Gallego o Paltado. Y bueno, mi mamá me dice Patrucci, pero no me gusta y nunca la pude convencer de que no me diga así. Este es mi usuario de Twitter, por si después me quieren insultar o heredir. Y bueno, la idea de hoy es hablar un poco sobre cosas que me tocaron aprender capaz un poco a los golpes o en producción al aplicar testing, sobre todo con TDD y test unitarios. Y la segunda parte viene a ser un poco de cómo trabajar mejor con el equipo de Cuba, que no sé por qué siempre suele haber capaz que un poco más de distanciamiento, por lo menos en los lugares que a mí me tocó trabajar. Y la verdad que está bueno que no sea así, que fluya, aunque no siempre fluye. Soy nuevo, barra malo, haciendo slides y viendo charlas, así que les agradezco que me tengan paciencia. Intenté ver algunas charlas antes de empezar la de hoy, que es la segunda. Pero también miro videos de Riquelmante jugar a la pelota y no sirve mucho. Así que bueno, más o menos estos son los temas que vamos a estar viendo. Como les decía, son dos partes. La primera de TDD y la segunda de ¿por qué no fluye? Lo armé como planteando los distintos mitos o ideas que hay, que en mi opinión es bastante opinionado todo en lo que a mí me tocó vivir. No son del todo válidas y hablar un poquito sobre eso. La primera es que TDD es un approach para lograr un mejor diseño. Para mí es falso porque si bien requiere que según el lenguaje no se implementen o se encargue el código de cierta manera con interfaces, con inyección de dependencias, teniendo ciertos resguardos, no garantiza que el diseño final sea bueno. Así que para mí es la primera que es falsa. Tendría que haber puesto un gif de los cazadores de mitos y no me animé a ponerlo para poner que era falso. Pero bueno, eso sería la primera que quería desmentir según mi opinión de lo que me tocó vivir. Después me pueden patear o decir lo que quieran. Otra gran leyenda o mito que se suele decir es que cuando hago TDD o test unitarios mi código está libre de bugs. Eso no es así del todo, sino que los test unitarios prueban que no haya bugs en el escenario planteado. No significa que después cuando vamos a producción no va a fallar y va a ser todo hermoso, como un mundo sin abogados. Sino que puede fallar, pero la idea es que TDD nos dé feedback antes de que lleguemos a producción, antes de que los cuba lo agarren y empezar a agarrar las primeras cosas antes de hacer un release, antes de pasarlo a la siguiente etapa del desarrollo. Esto también es muy importante porque muchas veces la gente que organiza el proyecto, pero que no es desarrolladora, dice no, si hacemos TDD va a estar todo bien. Y va a estar bien, pero no va a estar todo, siempre bien. Esta es otra que es parecida a la anterior. Hacer TDD o test unitarios hace lento el proceso de desarrollo. Generalmente se suele decir porque al principio cuando el equipo es nuevo o no tiene mucha experiencia haciendo test unitarios y TDD, suele tener una curva de aprendizaje que en mi opinión es inferior a la que puede ser aprender un nuevo framework o una nueva librería como React, JQuery, aunque no es una nueva librería, o para cuando es nuevo para uno. Puede introducir cierto overhead al principio, pero posteriormente ahorra mucho tiempo detectando cosas antes de que pasen, de que exploten. Te ayuda a pensar todos los escenarios de lo que estás haciendo, darte cuenta si realmente lo que haces funciona como esperás. Así que me parece muy importante. Este es otro mito. Si bien hacer TDD y test unitarios mejora la cobertura del código, TDD no tiene como objetivo principal lograr un 100% de cobertura o lograr mejor cobertura, aunque colateralmente pueda pasar. Si hacemos TDD va a mejorar la cobertura que tenemos, pero el porcentaje de cobertura es una estadística que, en mi opinión, debería quedar entre desarrolladores porque un 60% de cobertura no significa que ese 60% sea el primordial. No sé, podemos estar testeando getter, setter, cosas que a fin del día no son del todo importantes o no son el core de lo que estamos haciendo. Y de afuera van a decir, pero hay un 80% de cobertura y capaz que no estamos cubriendo los escenarios realmente importantes. Así que, si bien está bueno y va a ayudar, no lo vas a lograr siempre y no es lo que propone TDD tampoco. Esta es otra que es muy popular, que los test unitarios, que son a través de lo que hacemos TDD, sirven de documentación. Si bien sirven capaz para entender ciertas partes de un programa, de una aplicación, o poder devallarla sin tener que levantar todo el ambiente, ya que podemos correr antes de deployar y todo, no sirven de documentación porque sería como tener un mapa en escala 1 a 1 de una ciudad. O sea, es como ir y recorrerla. Nos va a servir, pero no del todo. No como documentación. Esta es una de mis favoritas porque yo bancaba esto hasta que un día me dijeron, bueno, vos que decís que es documentación, andá y lee la documentación. Y no me sirvió nada. Para lo que yo tenía que resolver en ese momento. Así que, bueno, ahí fue cuando me dio uno de los primeros golpes aprendiendo y dije, ah, pará, estaba equivocado. Lo vendí mal. Esta es otra, similar a la anterior. Si hago test unitario, no necesito test de integración y viceversa. Y si bien hay muchas formas de explicar por qué no, para mí la mejor forma de explicarlo es con este material gráfico. Por ejemplo. Siempre es necesario tener las dos cosas. No solo para el software, también para los cajones. Siempre es bueno tener. Y este GIF me gustó mucho. Lo iba a dejar afuera, pero laburé en una oficina donde teníamos esto puesto así. Y era como un reminder todos los días de, wow, mirá. Y de hecho había gente que se dedicaba a secarse las manos cuando estaba lleno el tacho. O sea, era muy malo a muchos niveles. Pero la basura te queda seca. Esa está buena. Después cuando la sacás, va a go-feature, ¿no? Bueno, esta es la última, que capaz que es de las más puristas. Perdón, la anteúltima. TDD no es lo mismo que unit test, aunque para CTD se necesiten los unit test. TDD es una manera de aplicar el unit testing para lograr ciertos beneficios, que es lo que plantea. Fue una que, bueno, que no quería dejar afuera. Capaz que no es la más importante, ni controversia, ni nada. Pero, bueno, está muy relacionado y no es lo mismo. Y esta sí es la última que tengo por ahora, que sirve también para pasar a la segunda parte. Que esta es la que te dicen los product owners, los delivery managers, muchas veces, no siempre. No me la quiero agarrar con nadie, no me maten. Si hacemos TD no necesitamos QA. Y no, no pasa así. De hecho los QA son súper importantes. Aunque no nos guste capaz tanto tener un QA siempre al lado. Y al QA tampoco le guste trabajar con nosotros. Es uno de los mitos más grandes. Y la gran diferencia que hay es que los QAs, si bien van a trabajar con el código que nosotros hacemos, ellos los van a probar en distintos dispositivos, con distintas circunstancias, que nosotros no pensamos en el momento de hacerlo, o que no podemos probar simplemente haciendo TD. Esa fue la primera parte de la primera parte. Ahora vienen un par de cosas que sí me sirvieron haciendo TD en los lugares donde me tocó trabajar. Agregarte siempre está bueno. Si es con TD, mejor. La verdad que es una forma que una vez que la incorporás, después lo haces siempre. Por más que después lo hagas vos solo y no todos tus compañeros, la verdad que está bueno poder hacerlo. Suma mucho. Te ayuda también a tener muy bien claro qué es lo que estás haciendo. Te ayuda a tener mucha conciencia de qué estás haciendo y no por tirar cosas. Te ayuda a reducir código por el mismo proceso de refactor que tiene. No sé si todos conocen más o menos TD cómo funciona. Hay alguno que no, que quiera que más o menos lo diga rápido. Lo puedo comentar. TD, lo que propone, test unitarios, ¿conoces lo que son? Propone que antes de que hagas código, escribas un test que falle y que después hagas el código para cumplir con ese test. Por ejemplo, si vas a hacer un método que suma dos números, antes de hacerlo, haces un test que diga, cuando a este método le paso dos números, me devuelve la suma. Haces un assert, por ejemplo, sobre el resultado que debería dar y después vas y lo implementás. Y una vez que lo tenés andando, lo refactorizás, el código que hiciste, y con el respaldo del test andando, sabés si sigue dando el mismo resultado. La idea es que varios tests pueden funcionar contra un mismo método, podés ir cambiando el input que recibe y el contexto del objeto. Y en base a eso ir mejorando tu desarrollo. Por eso no es lo mismo. La idea de TD, capaz que un solo método va a tener muchos tests que prueban distintas características, escenarios, probabilidades de un mismo método. No sé si más o menos se entiende. Así que, bueno, muchas veces se suele decir que TD solo se puede empezar a usar cuando recién arranca el proyecto y no es así. Siempre es un buen momento para meterlo. Así que mi recomendación es que si pueden hacerlo, háganlo. La gente con la que laburen les va a interesar, les va a gustar. La verdad que está bueno hacerlo. Al principio es una idea que genera rechazo, pero que está buena. Si no hacen TD, igualmente, nunca es tarde para empezar a agregar tests. Y como les decía antes, una vez laburé para una empresa muy grande, para Toyota, y nos dijeron, no, no agregamos tests porque el proyecto ya empezó. Y no tenía mucho que ver o justificar. Y era como, bueno, no agregamos, pero estaría bueno. Y más allá de lo que opine la gente, los agregamos igual, porque nos hacía bien a nosotros, nos ayudaba a poder agarrar las cosas antes. Y después otra cosa muy buena es al momento de tener que trabajar con código legacy, que es feo, es como cuando vas a jugar a la pelota y te toca atajar, nunca querés ir, no lo querés hacer, no lo querés agarrar. Está bueno poder agregar tests de integración que son relativamente rápidos de hacer cuando el código es legacy y no es conocido, para apuntalar lo que está y poder tocar con una mínima confianza de que tanto no rompiste lo que ya estaba hecho antes. En lo posible, volviendo a lo que decíamos antes, que si tenemos unitarios no necesitamos integración, si se puede hacer de los dos es mejor. A veces a los de integración y de automation se los hacen hacer a los QA, a veces no, eso depende de cada equipo. Un test de integración es cuando en vez de hacer un test unitario que pruebes solo un pedacito, probás cómo andan las cosas en conjunto. Generalmente se hace que el ambiente sea más parecido al real o en un ambiente productivo también. Entonces, cuando, no sé, por ejemplo, pasás a producción, corres todos los mismos tests que tenías de integración y podés probar que todo lo que testeaste en los tests de integración funcione como esperás en esos tests. Pueden fallar cosas de nuevo, no es que no va a fallar nada, pero es una prueba rápida de hacer. Y algo que me olvidé de poner acá es que está bueno agregarlo a ese proceso de integración continua. Si tienen TeamCity, Jenkins o cualquier herramienta de esas, es como tener un esclavo todo el tiempo probando la aplicación y está bueno. Perdón por la palabra, si se me va fuerte, pero hablo de Jenkins, no pasa nada. Es como tener a alguien ahí que le digas, dale, correte todos los tests. Es como si escribiéramos un libro, tener a alguien que le digas, léete todo el libro y decime si hay falta de ortografía. Es a ese nivel, según los tests que hayamos hecho. Pero no tengan esclavos, es por Jenkins. Si tenés que escribir tests para el código que no escribiste vos, primero enojate con el que te asignó a hacer eso, porque la verdad que es medio de mala leche. Y segundo, está bueno que puedas consultarle a la persona que lo hizo, si sigue en la empresa o en el proyecto, que te diga qué tenía en la cabeza cuando lo hizo para no tener que encargarlo solo. Y después, bueno, un consejo en general, al momento de hacer test unitarios, intentar evitar cosas como singleton que a veces pueden traer complejidad para testear. ¿Listo? ¿Era eso o era...? Ah, está bien, está bien. Otro tren que se va. Así que, bueno, si les gusta TDD o quieren saber más, les recomiendo un curso de una empresa que se llama Ten Pints. Les pague yo así para tomar agua. Que está muy bueno. Yo lo hice tres veces. Mitad por maneja y mitad porque en los lugares que trabajé me lo hicieron hacer a la fuerza. La tercera no lo entendí. No. Pero estuvo muy bueno y se los recomiendo. Los hacen periódicamente. Y también tengo mucha bibliografía que me quedó de esos cursos y por leer por mi cuenta, que está muy buena. Para compartirles cualquier cosa después, si se acercan se las doy. ¿Este puede sacar a punto? ¿Es bueno para que te digas si te digas algo? No creo. No creo que les guste sacarse punto. Pero bueno. Esto sería todo lo que tenía que ver con test. No sé si tienen alguna pregunta o algo ahora. Si no, sigo con la siguiente parte. De los Singleton. Porque muchas veces cuando haces test unitarios te vas a encontrar necesitando moquear ciertas partes para no irte por las ramas terminando haciendo un test de integración de toda la aplicación para probar un pedacito. Singleton, al ser una instancia única, según el lenguaje, muchas veces ni siquiera esa instancia es una propiedad estática. Y eso es difícil de moquear para configurar que te dé el valor que vos esperás y ese tipo de cosas. Entonces, está bueno poder evitarlo. Si no, a veces, si no lo podés evitar, podés crear un wrapper o algo que envuelva eso para no tener que configurarlo todo en tu test. Si no, es parte del scope del test. Paso a la segunda parte. De los Devs y Cubas. Tema polémico capaz. Capaz, no sé. A mí donde siempre laburé siempre hay como una pica, un odio o un algo. ¿Alguna vez sintieron que no fluye la relación del todo entre Devs y Cubas o me pasó a mí nada más? Pregunto de verdad porque capaz que es una percepción mía. Rudy, si le ha pasado. Si no le pasó a nadie, corto esta parte y ya está. Rudy no solo con los Cubas. No solo con los Cubas, es verdad. Es verdad. Con todos. ¿Le cifra a alguien? Le cifra. Se siente notado. Y bueno, si les ha pasado, no sé por qué piensan ustedes que pudo haber sido, por qué fue Rudy, no sé. Habrás tenido tus motivos. Pero yo siempre pienso, en mi opinión, es que, bueno, esto lo había borrado y me olvidé de borrarlo. Había puesto otra pregunta antes. ¿Por qué puede ser? Iba a ser eso. Esa era la slide. Y bueno, mi solución a ese problema, o no, es esto que propuso la Scrum Alliance, que son los que inventaron Scrum, perdón, la Agile Alliance, que son los que inventaron Scrum y hacen todo ese movimiento. Que si bien tienen un nombre medio raro, los tres amigos, suena como medio, no sé, Dora la exploradora, los tres amigos, vamos a programar. Lo que propone es que participe una persona de cada una de las áreas en vueltas, un QA, un desarrollador y un Product Owner o un Business Analyst en representación del Product Owner y que cuando van a encarar una tarea se sienten los tres antes de empezar a programarla, antes de empezar a testearla y hablen rápido. La idea es que dure dos o tres minutos y que sea rápido en un escritorio y que tengan un entendimiento común de que hay que hacer y que si por alguno de los tres lados hay algún tipo de blocker o algo que salte antes y no cuando ya se empezó a trabajar en eso y comprometer el resto del sprint o del trabajo que tienen que hacer. Pero, o Hardy, hay que tener cuidado de que no pase lo opuesto, que no terminen, si necesitan más de tres personas se puede hacer si necesitan un arquitecto o alguien externo al grupo que mencionábamos antes de devs, QA, y Product Owners o Business Analyst, lo pueden invitar, pero eviten también que no pase lo contrario y que no se vuelva una reunión gigante en la que terminan todos a las trompadas como a una planning o discutiendo el scope de algo y a la vez que no se vuelva algo en un calendario gigante que les bloquee un montón de tiempo y que se vuelva contraproducente. Ah, bueno. Donde yo lo aburré, yo aprendí mucho a los golpes. Metafórica, literalmente. Así que, bueno, si quieren leer más, está el link de Lashial Alliance donde lo cuentan más en detalle. La verdad que tampoco hay mucha más información porque la idea es que sea algo sencillo, no es muy complejo. Hace poco trabajé en un lugar donde teníamos ese problema de que, no sé, te escribía alguien de QA y te sonaban los slacks y nadie miraba, nadie quería contestar, nadie se hacía cargo, andaban corriendo los QA por todos lados, todos hacían los distraídos, había muy mala relación hasta que vino uno y dijo, bueno, ahora me enojé van a hacer esto y no queríamos hacerlo al principio pero al final terminó estando bueno y nos dimos cuenta de que funcionaba de verdad y lo aclaro porque muchas veces estas cosas sonan como humo o como yo quiero programar, dicen, yo no quiero hablar con nadie, yo programo y deployo, bien deployo. y la verdad que está bueno, suma, a mí me lo obligaron a hacer, yo le tenía rechazo y suma mucho. Así que, bueno, llegamos al cierre de la charla. Gracias, gracias. Esta live fue la más difícil para mí porque no la entendí, no, porque tuve que preguntarle a varias personas si daba o no daba. Sí, sí, sí. Así que, bueno, nada. Quería agradecerles a mis sponsors y hablando en serio a los chicos de Meetup que hacen que todo esto pueda pasar y la verdad que está increíble, así que estaría bueno darles un aplauso. Gracias. 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 Gracias.